El propósito de Dios, por más que te escondas, Él siempre te alcanzará y cumplirá su palabra sobre mí. El proceso no fue hecho para matarte, fue hecho para bendecirte y para saber de qué material estás hecho. Hoy eres un producto terminado, para darte excelencia a aquel que nos ama. Tan sediento estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Señor, necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá. En este lugar, la fuente eres tú, Señor. Cámara de alguien que la fuerza me da. Yo necesito mi ser, necesito. Yo solo quiero tu presencia y nada más. Yo solo quiero tu presencia y nada más. Yo solo quiero tu presencia y mucho más. ¿A dónde hemos, si solamente Él es fuente de vida? Yo solo quiero tu presencia y nada más. Yo solo quiero tu presencia y nada más. Yo solo quiero tu presencia y nada más. Empeñate al que las fuerzas me dan Dame de vener de ti Yo necesito mi ser de tristeza Renuévame, renuévame Lígastame Yo solo quiero tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y mucho más Música